Ya llevo varios días que no duermo bien En todo onda mi mente, en la calle me muevo Lucho contra mi mismo, mientras que a ustedes ni los veo Ya llevo varios días que no duermo bien En todo onda mi mente, en la calle me muevo Lucho contra mi mismo, mientras que a ustedes ni los veo Cuando ya no seas amigo de alguien Respeta los secretos que compartió contigo Pero eso se llama integridad No es la vida la que separa a la gente, su maldad La puta hipocresía, la maldita traición Su punto egoísmo y su maldita falta de respeto Doy lealtad, antes que el dinero La honestidad es un regalo muy caro No lo esperes nunca de la gente barata Bum 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 bum, ratatatata Que Dios me proteja de lo que mis ojos no ven Y de lo que no escuchan mis oídos Leal a quien leal me ha sido Entre mis hermanos no existe la envidia Andamos aquí para sanar, no para andar haciendo daño Estás aquí para amar wey, no para odiar En la calle me muevo aquí para crear y no para destruir Ya llevo varios días que no duermo bien En todo anda mi mente, en la calle me muevo Lucho contra mi mismo, mientras que a ustedes ni los veo Se molestan, se emputan porque me fui De donde nunca me incluyeron Me quedo con la gente sencilla Esa que tiene claro que nadie es más que nadie El perro sigue ladre y ladre Nací con pobreza monetaria pero con riquezas espirituales Al único que tienes que rogarle que no se vaya de dúbides a Dios Muchos de aquellos que me llaman loco matan Y sueñan por tener mi maldito coraje Aprende a escuchar y te beneficiarás Incluso de los que hablen mal Pam 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 Puto el que se arranje, tiene la vida por delante Pero yo miro y no veo nada Pido disculpas porque a veces hablo de Jesús Y no me parezco a él Ya llevo varios días que no duermo bien En todo anda mi mente, en la calle me muevo Lucho contra mi mismo, mientras que a ustedes ni los veo Muchos de aquellos que me llaman loco Matan y sueñan por tener mi maldito coraje Aprende a escuchar y te beneficiarás Incluso de los que hablen mal Pam 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 Puto el que se arranje, tiene la vida por delante Pero yo miro y no veo nada Pido disculpas porque a veces hablo de Jesús Y no me parezco a él La maldita 668 Chaco, zona, muerte, oriente, estado de México, delincuente De black mexican, mafia, perro Ludic en el ritmo Ludic en el ritmo La maldita 668 La maldita serna con mi